¿Quieres un mentón? Te huele el aliento. ¿No? Vale, lo reconozco. Veo porno por internet. Pero no le hago daño a nadie. Mamá, no fumo, no bebo, no mato, no robo. Y quiero a mis hijos. ¿Ves porno? Todo el mundo ve porno, mamá. No, yo no veo porno. Bueno, pues todos los hombres ven porno. No, ¿tu padre ve porno? No lo sé. ¿Tu padre ve el fútbol y pasa palabra? Bueno, pues no lo sé.